DistroGar nos sigue sorprendiendo a todos y ahora sí que más con su nueva línea de colchones para todos los gustos, para que compres desde tu casa, desde tu oficina, desde cualquier lugar por la página web. Bueno y como se sienten, yo los voy a probar por ustedes, acompáñenme. Bueno Calo, te cuento que nuestros colchones son el resultado de una cuidadosa selección de ingredientes y tecnologías que se adaptan a cada necesidad. Bueno y cuáles son esas características que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar nuestro colchón? Bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta es para quién es el colchón, ¿cierto? Entonces si es para un niño, si es para una persona joven o si es para un adulto mayor, esto dependiendo pues de las recomendaciones médicas que tenga. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es en qué firmeza ha dormido esta persona toda su vida. ¿Por qué? Porque si tú te pasas de una firmeza a otra tan bruscamente pues puedes ocasionar molestias. Y lo tercero que tenemos que tener en cuenta es el soporte en el que vas a poner tu colchón, si es una base cama o si es una base tradicional, porque de eso depende la altura total que vas a tener en la suma de la base y el colchón que no debe superar los 70 centímetros. ¿Será que los vamos a probar? Sí, vamos. Lauris, cuéntanos, ¿este colchón cómo se llama y para quién es? Bueno, Karen, mira, este es nuestro colchón Sweet Home. Su nombre es Lifestyler y está diseñado para aquellas personas que están en la búsqueda de su primer colchón y que buscan, digamos, detalles de color o diseños sutiles. Cuenta con unas agarraderas para transportarlo fácilmente en sus laterales. Es un colchón semifirme, o sea que tiene una firmeza de 3 en una escala de 1 a 5. y tiene una altura de 24 centímetros. Por ejemplo, para jóvenes, su primer colchón es como muy todero. Es un colchón en realidad muy apto para cualquier persona. A mí me gusta mucho este, me parece bonito el color, las agarraderas están chéveres, es como un colchón súper cool. Bueno, esta es una muy buena opción para todos. Lauris, ¿cómo se llama este y para quién es? Bueno, Karen, este es nuestro colchón esencial. Su nombre es Core Support y está diseñado con un soporte balanceado y apto para todos. Cuenta con una firmeza intermedia, nivel 3 en una escala de 1 a 5 y tiene una altura de 28 centímetros. Y por ejemplo, ¿esta parte cómo se llama? ¿Para qué sirve? Bueno, este es un pillow top que lo que hace es mejorar la comodidad del colchón, aumentar su confort. Y tiene un acuelchado de sensación nube que lo que hace es sentirte, pues como su nombre lo dice, sentirte en una nube y sentir mucho más confort. ¡Gracias! 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 Pues este está muy suave, uno duerme como en el cielo porque estas bolitas sí parecen ser como nubes. Algo que me pasa mucho en la noche es que nos acaloramos. Yo creo que a mucha gente también le puede pasar. ¿Este colchón, qué tiene de especial? Bueno, Karen, te cuento que de hecho el calor es una de las principales causas por las que la gente no duerme bien de noche y pasa tanto en hombres como en mujeres. Entonces, para estas personas desarrollamos un colchón, es nuestro colchón plus, bambú. Como su nombre lo dice, está compuesto por fibras de bambú que garantizan mayor sensación de frescura y tiene una propiedad antibacterial que, pues, diferencia de los otros colchones. Este colchón es el más firme que tenemos en el portafolio. Su firmeza es de 4, es una firmeza superior en una escala de 1 a 5 y su altura es de 35 centímetros. Es apto para las personas que sufren de dolores de espalda o en la parte lumbar. Entonces, está buenísimo. No solo nos da una sensación de frescura, sino que también nos ayuda a los que tenemos de pronto el dolor de espalda. Sí, es perfecto. Es apto para estas personas. A todos nos encanta dormir en hoteles, nos sentimos súper cómodos. Y DistriHogar también desarrolló un colchón tope de gama que hace que tengamos esa experiencia hotelera en nuestras propias casas. Cuéntanos sobre este colchón. Bueno, Caro, este es nuestro colchón Hotel Experience. Entonces, lo que hicimos fue reunir los mejores ingredientes y las mejores tecnologías para que puedas vivir una experiencia tipo hotelera. Bueno, entonces este colchón cuenta con un resortado tipo pocket que no sé si hayas escuchado hablar del efecto rebote. Ah, sí. Por ejemplo, si alguien se mueve a este lado, al otro lado no se siente nada. Exacto. Entonces, estos resortes, como son independientes, lo que haces es evitar ese efecto y cuando una persona se mueve, la otra no va a sentir absolutamente nada. Eso te va a brindar un confort superior. Además, otro de los beneficios es que vas a poder tener una prueba de uso por 30 días y si no te gusta, lo puedes devolver. Wow, aparte de los 30 días de prueba, tienes 7 años de garantía. Sí, así es. Tienes 7 años de garantía y bueno, pues te vas a sentir como en un hotel siempre que lo uses. Yo creo que este es mi preferido. Bueno, Caro, aquí vas a poder encontrar en nuestra tienda online todos los colchones y aquí es por donde vas a hacer la compra. Estos son los beneficios que vas a tener por hacer la compra por este medio. Vas a encontrar las características y las especificaciones de cada colchón. Y finalmente vas a poder hacer la comparación de los colchones para que veas cuál es el que más se adapta a tu presupuesto y a tus necesidades. Ah, esto está súper chévere porque ya con más calma en la casa podemos decidir entre todos. Y lo mejor de todo es que en nuestra plataforma el envío de los colchones es gratis. ¡Súper!